¿Qué mejorarías de la liga? Si hay algo que tú piensas que quisieras o que mejorar en un futuro. Pero nada, ¿qué tú piensas que la liga debe de mejorar? Wow, eso en desarrollar el talento de los nativos, desarrollar el talento nativo. Hay que buscar la forma. Buscar la forma de desarrollar esos talentos nativos que hay, ¿entiendes? Hay que hacer las asignaciones, hay que salir a buscar los tipos, meterse los, yo no sé, un programa que existiera de vaca, cacería, OSN, qué sé yo, y meterse los caceríos. Y si hay uno o dos, tratar de desarrollarlo. Yo sé que vienen muchas cosas por ahí, un par de academias, las de Barea, en esta hora de Giret, básquetbol, acá de mí también. Pero aparte de va bien la liga, pues obviamente. La liga está en su pica ahora mismo. Bueno, obviamente todos los artistas, los Jadiel Molina, ha cogido su empuje a nivel mundial. Ha cogido un auge increíble y se nota la fanaticada, la estética también de la liga, o sea, como están presentando las cosas, que se adaptaron a lo que son las redes sociales. Pero eso que dice es excelente punto. Hay que buscar la forma de que el BCN se meta a tratar de seguir, a desarrollar talentos nativos, pero eso es una tarea, porque eso viene desde abajo. Complicada. Eso viene desde... Y eso que estamos viendo las cosas que no estamos viendo ahora, nosotros dirigiendo las categorías menores y eso, y ver las cosas que se ven, el problema no va a ser del BCN, viene desde mucho más abajo. Exactamente. Y eso uno lo ve, es verdad, como dice Alí, uno lo ve que... Y uno tiene que entender también que la Liga de Baloncesto Superior Nacional es un negocio, no es una liga de desarrollo. Que muchos niños, muchos jóvenes que salen de la ley, de la puertorriqueña, matan esas ligas. Y cuando llegan a superior se dan con el cantazo, son bien pocos los que llegan. Y short out a todos esos chamacos que llegan a la Liga Superior y se han mantenido, porque pues no significa que llegues. Y no, y que han llegado a pulso de... Tú me entiendes. De ellos, a cojones. Exacto. Y se han mantenido ahí tres, cuatro, cinco años y después pues le llega la cartita que no lo van a firmar. Pero también tienen que ponerse palo de ellos también. Claro, hay que entrenar. Tienen que entrenar, hacer... Tú me entiendes, no pueden estar... Se entrena mucho menos ahora. Puerto Rico es un país de muchas distracciones, ¿entiendes? Por eso es que muchos jugadores se van para Estados Unidos, se van para allá, para el campo, y cuando ven que no pueden salir en el weekend, de pica la avena. Cuando en diciembre hay esa puerta y lo que tiene son cinco pies de nieve. El homesick, oíte, el verdadero homesick. Y papi, siempre lo digo y siempre lo recalco. Oye, nosotros que nos fuimos, y siempre lo digo, nosotros que nos fuimos, y nos fuimos, papi, tenía así tarjetas de llamada. Sí. Había FaceTime. Nada de eso. Ahora siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo. A ver si ahora es un mamey. FaceTime, mame, siento homesick. FaceTime. FaceTime. Todo es FaceTime ahora, eso que es perfecto, pero para los tipos de nosotros. Sin redes sociales. Sí, la tarjetita. Yo me acuerdo, yo llamaba con el celular del Walmart. Te quedan dos minutos. Te quedan dos minutos. Yo, y chequeate esto, te voy a decir que te estaba hablando de eso. Chequeé. Che, una vez estoy en el PrepCool, porque después de esa transición que andió a Estados Unidos, tú sabes que después seguí tratando y fui a PrepCool, y estoy en Boston. Che, yo veo que el roommate mío tiene una tarjeta de ese, y me odio. Che, frío. Che, busqué lápiz papel. Busqué lápiz papel y ajusté los 12 números. El pin. Le exploté la tarjeta. Es que, papi, eran 20, 30, 40 meses. Y yo no tenía ni uno, yo no tenía nada. Y yo lo que necesito son los números. Y como, ya, como que va a marcar el uno y marca el número. Y cuando el Fusa lo llamaba a los pies. Cuando llegó, me dijo, man, I don't know what's wrong with my car. It's like, it's like zero balance. I just bought it. I just bought it half an hour ago. Ese cabrón lo hizo por 20 minutos. I'm going to have to call my mom again, she's going to be pissed off.